Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Jorge Hernández, formo parte de Robot Virtual Games. Y el día de hoy le queremos enseñar a toda nuestra comunidad de habla hispana cómo instalar Virtual Robotics Toolkit en sus computadoras. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador, ir a este link, y aquí podemos encontrar la opción de instalar en Windows y la opción de instalar en Mac. También en otras opciones de descarga tenemos la posibilidad de poder instalar EV3, que es el software que todos hemos utilizado durante años. En estos momentos ya es más difícil encontrar el ejecutable para poder instalar el software, ya que, como sabrán, en este año, Lego sacó un nuevo software para poder programar EV3, que se llama EV3 Classroom. Por lo tanto, aquí van a poder encontrar el software sin ningún problema, para que lo puedan seguir utilizando. Ahora, es importante aclarar que, en caso de tener Mac, deben de revisar qué sistema operativo tienen, ya que, en caso de tener Mojave o Catalina, van a poder utilizar el simulador, pero no van a poder programar con el software que todos conocemos. Pero no se preocupen, aún así sí van a poder seguir programando, ya que, adentro del simulador, está la opción de poder programar con MakeCode. Entonces, ustedes van a poder seguir aprendiendo a programar sin ningún problema. En otras opciones de descarga, tenemos Lego Digital Designer, que es un software donde ustedes pueden diseñar sus propios robots. Lo van a poder instalar desde este punto, y así poder diseñar diferentes cosas que ustedes quieran. Ahora, también está la opción de poder importar robots dentro de Virtual Robotics Toolkit, pero, para poder hacerlo, necesitan instalar el edro. Es importante que tengan todas las librerías del edro en su computadora, para poder realizar esas importaciones de robots. Yo tengo un equipo Windows, por lo tanto, voy a instalarlo desde aquí. ¿Ok? Ahorita va a tardar unos minutos en descargar, no pasa nada. Varía dependiendo de la computadora, dependiendo del Internet, no se preocupen. No es un proceso tan tardado. Por favor, sigan todo. Sigan todas las indicaciones que ahorita vamos a dar. Cuando haya finalizado, nos aparecerá en nuestra carpeta de descargas el archivo ejecutable de Virtual Robotics Toolkit. Por lo que ya aquí, lo que tenemos que hacer es dar doble clic, y va a empezar el proceso de instalación. Aquí nos pide leer todo el acuerdo, le damos que sí, aceptamos, y empieza el proceso de instalación. Esto, como les comenté desde hace rato, puede tardar, dependiendo del equipo. No pasa nada. En Mac es el mismo proceso, les descarga el ejecutable, y ustedes tienen que ir aceptando para que pueda realizar la instalación completa. Realmente no es difícil, es algo que puede hacer cualquier persona, no hay ningún problema. Vamos a esperar ahorita a que termine su proceso de instalación, para que podamos continuar en esta aventura que nos lleva en el mundo virtual. Como verán, ya terminó de instalarse en mi computadora. Lo único que tengo que hacer es cerrar, y ya lo voy a tener dentro de mis opciones. Como verán, aquí está la aplicación, y ya en este momento lo puedo abrir. Luego es recomendable poder reiniciar la computadora, para que se pueda hacer la instalación de manera correcta. Yo ahorita lo estoy abriendo directamente, pero es cuestión de cada quien. Aquí, cuando abrimos el software por primera vez, nos aparece la opción que ingresemos nuestra licencia. En caso de que ustedes no tengan una licencia, no se preocupen, pueden activar el periodo de prueba, que es de 15 días, para que ustedes puedan aprender a utilizarlo. Ahora, si ustedes ya quieren utilizar el software, o de hecho van a participar en una competencia utilizando Virtual Robotics Toolkit, lo que tienen que hacer es acercarse a los partners oficiales de Virtual Robotics Toolkit en Latinoamérica. Ya hay varios, ya hay en diferentes países, ya también hay en España. Por lo tanto, ustedes pueden adquirir sin ningún problema estas licencias, para que ustedes puedan continuar en todo este mundo virtual, y así puedan competir contra diferentes personas de todo el mundo. Les agradezco por estar el día de hoy en este video. Nos esperan más videos, queremos hacer de cómo utilizar Virtual Robotics Toolkit, y de cómo vamos a vincular nuestro simulador con Robot Virtual Games. En Robot Virtual Games tenemos más competencias, es un portal de competencias que ya va a estar para quedarse, por lo tanto, los esperamos, y por favor, suscríbanse al canal, por favor, compartan este video con más gente que todavía tenga dudas de cómo instalar el software, y síganos para que ustedes puedan ver diferentes tutoriales que vamos a ir sacando, e incluso, sacando información de diferentes competencias. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!